A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este es Informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Willix Arcaya, en la Coordinación y Producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo César Arteaga, y quien tiene el inmenso placer estar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, arroba RCR 750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR 750. 7.46, de inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Una comisión de asambleístas ecuatorianos entregó este martes al presidente de Colombia, Iván Duque, un informe sobre el caso del empresario colombiano Alex Zapp, en el que denuncian que el supuesto testaferro del régimen venezolano usó una compañía fantasma para entrar a Ecuador en una operación que buscaba acceder a los dólares de la reserva de ese país. El Ecuador fue víctima de un asalto a las reservas, porque el único país que tenía dólares y que tiene dólares en la región, explicó el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea de Ecuador, Fernando Villavicencio, al entregar el informe a Duque en la Casa Nariño, sede del Ejecutivo, este martes. Villavicencio agregó que la información sobre el empresario colombiano Alex Zapp también fue compartida con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las autoridades de otros países. Un documento del Parlamento ecuatoriano. Y estamos aquí porque la resolución de la Comisión de Fiscalización, señor presidente, nos dispuso que entregásemos esta información al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para facilitar información al proceso que lleva adelante la justicia de ese país en contra de Alex Zapp y Álvaro Opulido. Lo propio, hemos entregado vía diplomática esta información a la Fiscalía de Panamá porque gran parte de los recursos que fueron lavados en Ecuador y en Estados Unidos también llegaron a cuentas bancarias en el paraíso fiscal de Panamá. Y Colombia, ¿por qué estamos aquí en Colombia? Porque sin duda la firma de un convenio binacional el año 2011 entre el presidente o que contó como testigos con el expresidente Hugo Chávez y el expresidente Juan Manuel Santos fue un punto de quiebre para facilitar que una empresa de papel creada cinco días antes aquí en Bogotá, me refiero a Fondo Global de Construcción de Alex Zapp y Álvaro Pulido, opere desde Ecuador. Esta empresa no exportó una sola casa a Venezuela, me refiero a Fondo Global de Construcción Colombia, es decir, fue una empresa de fachada. El objetivo de Alex Zapp y Álvaro Pulido y el objetivo del chavismo era apropiarse, señor presidente, de las reservas de libre disponibilidad del Estado ecuatoriano. El Ecuador fue víctima de un asalto de las reservas porque el único país que tenía dólares y que tiene dólares en la región es Ecuador. El objetivo del chavismo era ese, acceder a los dólares de la reserva ecuatoriana. Y los documentos que le estamos entregando a usted confirman, documentos reservados, que durante más de una década no fueron liberados en Ecuador, confirman que esta operación, que permitió un drenaje de 2.697 millones de dólares de la reserva ecuatoriana, puso en riesgo la liquidez de toda la economía de mi país y también en riesgo la dolarización. Por su parte, el mandatario colombiano Iván Duque indicó que la información recibida por los asambleístas de Ecuador sobre la red de lavado internacional en la que participa el empresario Alex Zapp y el gobierno de otros países, incluyendo el régimen de Nicolás Maduro será remitida a la Fiscalía General de la República. Hemos adelantado una reunión muy importante donde hoy esta destacada Comisión de Fiscalización nos ha hecho una exposición clara, detallada, certera de toda una larga pesquisa de una operación transnacional de lavado de activos y de financiamiento ilegal de actividades políticas que tienen como cerebro a Alex Zapp y en el cual han participado personas cercanas a gobiernos de varios países, incluyendo el régimen dictatorial de Venezuela, anteriores gobiernos en el caso del Ecuador y también políticos colombianos y personas que han estado vinculadas a la contratación estatal. Hemos recibido esta información no solamente con inmenso detalle, sino que adicionalmente es información que será entregada formalmente a la Fiscalía General de la República de Colombia el día de mañana y esperamos una vez se adelante dicha reunión por parte de la Comisión de Fiscalización del Ecuador y la Fiscalía General de la República de Colombia que se activen también todas las denuncias que correspondan y se actúe de conformidad con la Constitución y la ley para poder no solamente esclarecer estos hechos, sino también llevar a una sanción ejemplarizante. Por su parte, la ex senadora colombiana Piedad Córdoba respondió luego de que el grupo de parlamentarios ecuatorianos en cabeza de Fernando Villavicenzo, presidente de la Asamblea de ese país, le presentara al mandatario Iván Duque el informe en el que se da cuenta de presuntos vínculos de ella y otros dirigentes políticos con Alex Zapp, quien es señalado de ser testaferro del régimen venezolano. Córdoba desmintió los señalamientos en su contra y afirmó que denunciará penalmente al asambleísta ecuatoriano a quien acusa de ser un delincuente. Y en otras informaciones, Nicolás Maduro reconoció que se espera un incremento en el número de casos de COVID-19 en Venezuela, producto de la presencia de la variante Omicron en nuestro país. En Venezuela, el aumento de los casos ha sido paulatino, todavía no acelerado, reconoció Maduro durante una transmisión en venezolana de televisión dirigida a hacer el balance de la vacunación y el reinicio de las clases presenciales. Por ahora, nos mantenemos en flexibilización abierta y haciendo seguimiento a los casos de Omicron, recalcó. Tengo que decir para todos los venezolanos, todas las venezolanas, que la llegada a Omicron, bueno, significa en todos los países el aumento de los casos. En Venezuela ha sido un aumento paulatino, todavía no acelerado. Hemos venido aumentando casos, bueno, desde hace tres, cuatro días. Por ejemplo, hoy estamos teniendo 500 casos a nivel nacional, 570 casos. Aquí tengo la evolución. Casos importados, 28 casos importados. Fíjense ustedes, vamos a ver los números globales. Tenemos con estos casos, durante dos años de pandemia, Venezuela tiene acumulado 448 mil 463 casos detectados. Hemos recuperado el 98 por ciento de las personas contagiadas. 98 por ciento. Por su parte, el coordinador de la plataforma sindical Monitor Salud, Mauro Zambrano, exigió que las vacunas de refuerzo lleguen a todos los centros asistenciales del país. Seguimos registrando falta de material de protección por encima del 90 por ciento, lo cual pone en riesgo a los trabajadores, dijo el dirigente sindical en sus redes sociales. 73 por ciento de los trabajadores de la salud y en parte de los hospitales están vacunando también a la población. De esto, de este 73 por ciento, debo destacar que son 62 centros de salud que nosotros monitoreamos en 22 estados del país. Y, bueno, determinamos que han llegado a los distintos centros la vacuna, en este caso Sinopharm, en un 53 por ciento, en el 39 por ciento Sputnik Live. En otras informaciones, el internacionalista y profesor universitario Félix Gerardo Arellano reconoció que en este momento los intensivos o incentivos para el régimen de Nicolás Maduro vuelva a negociaciones en México con los frágiles y agregó que la elección en Varinas reafirma la posibilidad en una salida pacífica y electoral a la crisis de Venezuela, política y en nuestro país. Tal y como lo viene promoviendo la comunidad internacional. Decíamos, no se ven claros incentivos de que quieran ir a una elección transparente, equilibrada, en condiciones competitivas. eso no pareciera ser el camino porque es el principio del fin en buena parte, ¿no? Ahora, hay sanciones y las sanciones molestan. Hay un deseo en alguna medida de ir superando, disminuyendo, flexibilizando o eliminando sanciones tanto económicas como personales. Son las dos las que molestan y es un tema que ejerce presión. En la medida que la oposición democrática lograra mayor unidad y coordinación la presión sería mayor porque además coordinada es que puede trabajar mejor con la comunidad internacional. Otro de los objetivos de Miraflores es dividir la comunidad internacional y eso puede ser posible sobre todo porque en la Unión Europea hay 27 miembros que tienen que coordinarse, que tienen que luego negociar con Estados Unidos. La comunidad internacional democrática es compleja. Y en materia internacional el presidente de México Andrés Manuel López Obrador confirmó este martes que estaba contagiado con la variante Omicron del coronavirus. En un mensaje publicado en sus redes sociales el mandatario indicó afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel o el grado de la variante Delta y lo estoy experimentando. Escuchemos sus declaraciones. Presión lo puede ir llevando hacia allá. No vamos a necesitar o fidelizarnos ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas. Esto es distinto. Yo diría que este virus va de salida. Ya se queda aquí nada más. No va a los pulmones. y muy pronto las cosas van a normalizarse. Hay que seguir haciendo nuestras actividades. Desde luego cuidándonos pero no alarmarnos. Por su parte Brasil registró en las últimas 24 horas 70 mil 765 nuevos casos y 147 fallecidos asociados al coronavirus con un avance acentuado de la variante Omicron y la duplicación de los contagios de un día para otro. Informaron este martes fuentes oficiales. Desde el inicio de la pandemia en febrero de 2020 el país suma 22 millones 629 mil 460 casos confirmados y totaliza 620 mil 238 muertes. De acuerdo con el más reciente boletín epidemiológico del Consejo Nacional de Secretarías de Salud de los 27 estados de ese país. Y en otras informaciones el ministro francés de Sanidad Oliver Veran indicó este martes que Francia supera el nuevo récord absoluto de contagios en un día con 368 mil 149 positivos en 24 horas tras el anterior pico de la más reciente que fue 322 mil notificados el jueves pasado. Desde el inicio de la crisis nunca hemos observado cifras semejantes dijo Veran ante el Senado que revisa a partir de este martes el proyecto de ley para la instrucción de un pasaporte de vacunación en el país que vete la entrada en bares cines y otros lugares públicos a los no vacunados. La Comisión del Senado revisó el texto tras su previa aprobación de la Asamblea Nacional introdujo más de 30 enmiendas entre ellas que el pasaporte sólo pida cuando haya más de 10 mil hospitalizados COVID o más de 22 actualmente. Y con esta información de materia internacional pasamos a materia económica. El Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria CENIAT recordó a los contribuyentes que tiene hasta el próximo 31 de marzo para declarar y pagar los impuestos sobre la renta del ejercicio fiscal del año 2021. En ese sentido el superintendente nacional aduanero y tributario José David Cabello Rondón informó que se tiene desde el primero de enero hasta el 31 de marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal del año anterior. Y en otras noticias una fuerte explosión se registró la noche de este martes 11 de enero en una tubería de combustible ubicada en el puente Naricual en el estado Anzuate y los bomberos del estado procedieron a desalojar a los habitantes de las zonas vecinas al siniestro según información de portales digitales. La primera hipótesis que se maneja es que algunas personas intentaron perforar la tubería para extraer combustible de forma ilícita. Funcionarios de protección civil y bomberos se mantienen en el lugar de la explosión atendiendo al siniestro. Comunidades aledañas han sido desalojadas de manera preventiva y organismos de seguridad ciudadana se dirigen al sitio de la explosión Nacviroal en Barcelona. Así lo aseguró Protección Civil en sus redes sociales. Desde distintos ángulos los vecinos del sector lograron captar las dimensiones del siniestro. Los precios internacionales del petróleo arrojaban resultados mixtos en horas de la mañana. El WTI de referencia en Estados Unidos ubicaba en 81.25 dólares el barril mientras que el BREC de referencia en Europa cotizaba en 83.64 dólares el barril. Y en materia deportiva Leones del Caracas se mantiene con vida en la temporada 2021-2022 aferrado a cálculos matemáticos tras derrotar seis carreras por tres a navegantes del Magallanes en el Estadio Universitario de Caracas. Y así finalizamos nuestro primer compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándoles de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. ¡Gracias! ¡Gracias!